Hola, mi nombre es Alejandro Piqueras. Soy licenciado en ciencias ambientales por la Universidad de Jaén, ciudad en la que nací y en la que vivo en la actualidad. Soy observador meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología. Tengo mi puesto de trabajo como observador aeronáutico en la oficina meteorológica de la base de helicópteros de Almagro. En todos los aeródromos de determinado nivel se necesita de la observación meteorológica. Sin nuestra presencia, los pilotos y controladores carecen de la información imprescindible para poder operar con seguridad. Desde nuestras oficinas y ayudados por equipos de última tecnología informamos periódicamente de las condiciones atmosféricas, viento, presión, temperatura, meteoros y, cuando será el caso, de fenómenos meteorológicos peligrosos para la aviación. También desde esta oficina se elaboran informes climatológicos que nutren las series del enorme Banco Nacional de Datos Climatológicos que tiene EMED. Además, en EMED puedes formar parte de multitud de proyectos e iniciativas diferentes. En mi caso, además de participar en este programa de captación de talento, realizo tareas de apoyo en el Centro Regional de Formación de EMED, cuya misión es contribuir a la creación de capacidad en meteorología, climatología y temas afines. Tarea que es muy gratificante a nivel personal. Es por ello que quiero animarte a preparar cualquiera de las oposiciones de los cuerpos de meteorología del Estado. Te aseguro que el esfuerzo se recompensa con la seguridad y estabilidad que solo da acceder al funcionariano. Vente a EMED, no te arrepentirás.